Un saludo a todos los placeteños de Miami, estoy muy feliz de estar con ustedes desde ayer anoche y hasta el lunes por la mañana. Será la posibilidad para nosotros de encontrarnos por primera vez, por muchos de ustedes. Me llamo el padre Teobaldo, soy de Francia también, como los demás, y entonces llegué aquí para presentarles a ustedes, bueno, las noticias por supuesto de la parroquia de Placetas, y también un último proyecto que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, les doy una cita este domingo a las 6 de la tarde en la ermita, podríamos compartir la Santa Misa, y luego después hablar de este proyecto y de las noticias de la parroquia. Les doy un abrazo y entonces cuento con ustedes, acuérdense, el domingo a las 6 de la tarde, si quieren llamarme también pueden llamarme en este número que aparece aquí. Un saludo y hasta el domingo.